Migrar es un acto que te hace conocer, te hace conocer tus limitaciones, te hace conocer tus fortalezas, te hace conocer tus miedos, tus sueños, tus debilidades, tus anhelos. Pero yo rescato la experiencia de vida y el crecimiento que uno se lleva y que uno le aporta al otro. Mi historia como migrante empezó muy chica. Yo vine de la mano de mi mamá cuando tenía unos 10 años junto con mi hermana, venía de una situación económica bastante mala en ese momento y venía teniendo procesos personales que la hicieron tener que irse del país. Y es un país con una cultura de evitar muy fuerte. Tengo familiares repartidos por todos lados, algunos están en Europa, mi papá, mi papá en Estados Unidos, mi mamá y mi hermana y yo aquí. Y siempre cuento esta anécdota de mi adolescencia porque contrasta mucho esta idea de pensar en que estaba aquí porque me había traído mi mamá y ahora que es un lugar que yo lo elijo, es un lugar que me gusta y es un lugar en el que decidí que voy a crecer y a desarrollarme. Ser migrante en contexto de COVID y de la pandemia es una situación un tanto complicada. Esta sensación que tenemos todos de limitante, de no poder moverse, cuando básicamente migrar es eso, es moverse, es movimiento. Lamentablemente hay una idea muy estigmatizante de a lo que se debe dedicar un migrante dependiendo de su origen. Esa es una cuestión que no se puede negar, que está muy ligada a la xenofobia, también al racismo. Entonces, yo creo que como todo depende de las circunstancias de esa persona y de la persona en sí. Hola, ¿qué tal? Soy María Ángel Fabián Núñez, soy modelo y actriz y estudiante de artes plásticas. Vivo actualmente en Argentina, en Buenos Aires y soy de origen dominicano. Soy una mujer soñadora, luchadora, migrante y negra.